Hay un antes y un después en la cuestión comunicacional, particularmente audiovisual en la Argentina, después decía de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de todo el debate previo que hubo respecto de la ley, de cómo reemplazar a una ley de la dictadura, que ningún gobierno anterior había podido o querido reemplazar. Y decía, hay un antes y un después en el debate sobre la cuestión comunicacional en la Argentina respecto de la ley. Para afirmar que con decisión política se puede marcar un rumbo, se puede torcer también una historia previa de desencuentros, de abandono, de atraso tecnológico y de cadencia que estaba en torno a la cuestión audiovisual en nuestro país y que por supuesto desde el año 2003, primero con el cambio de paradigma político respecto del rol del Estado y el año 2009 después a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hay una nueva historia que empezó a escribirse. Durante los años 90, primero se abandonó TELAN prácticamente, se la asumió en una decadencia y el atraso tecnológico y después incluso durante el gobierno de la Alianza se la intentó cerrar. Por ahí la gente común no lo recuerda, sí los trabajadores de TELAN, esos que lucharon para evitar el cierre de la agencia, no lo van a olvidar nunca. Pero digo, la gente en general del pueblo quizás no lo recuerde, hubo un gobierno que intentó cerrar a la Agencia Nacional de Noticias, la intentó liquidar, liquidar en términos económicos, es decir, que dejara de existir. Por eso es muy importante lo que decía recién de la decisión política. Desde el año 2013 en adelante y fundamentalmente en estos últimos años lo que se está haciendo es reposicionar a la Agencia Nacional de Noticias, volverla un medio competitivo, ponerla a la altura de lo que están desarrollando las agencias de noticias a nivel internacional. Sabemos que es posible devolver a TELAN al lugar en el que supo estar décadas anteriores. ¡Gracias!